bienvenidas a una rutina quemagrasa sin impacto aquí les dejo el link para que se activen vamos a decirle adiós a esos gorditos de los brazos vamos a decirle adiós a esa grasita de las piernas están listas primer ejercicio vamos aquí cruzando cruzando tocando codito y rodilla contraria nos activamos y nos vamos con toda eso acá rodilla codo rodilla codo vamos 1 2 1 2 muy bien son sólo 30 segundos aquí sin impacto yo sé que pueden vamos abdomen súper fuerte 1 2 1 2 vamos que si se puede eso muy bien tocando codito rodilla codito rodilla eso es 3 2 1 y tiempo nos estamos todo el tiempo moviendo aquí marcha y marcha siguiente vamos aquí eso vamos codito rodilla codito rodilla vamos yo sé que pueden abdomen súper fuerte para que sientan este trabajo en el abdomen vamos rodilla arriba rodilla arriba sin miedo arriba rodilla arriba 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 vamos codito y rodilla codito y rodilla muy bien vamos con toda la actitud que si se puede vamos por ese cuerpo eso es 2 1 y tiempo marchamos aquí eso es muy bien vamos con toda la actitud vamos manita arriba y vamos abajo eso es manita contraria con rodilla contraria eso es vamos arriba 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 vamos codito rodilla codito rodilla codito rodilla muy bien codito rodilla eso abdomen recuerden siempre abdomen súper fuerte muy bien rodillitas flexionadas vamos que si podemos con toda la actitud actitud de ganadoras actitud de chicas cuerpo 10 vamos eso es y tiempo muy bien segundo ejercicio vamos a hacer una sentadilla tres pasitos atrás adelante y una sentadilla están listas sentadilla pasitos atrás adelante y sentadilla vamos adelante sentadilla pasitos atrás adelante sentadilla eso es postura vamos sentadilla eso súper bien sentadilla bien sentadilla vamos sentadilla vamos yo sé que pueden sentadilla muy bien de nuevo sentadilla eso es postura sentadilla atrás adelante y sentadilla muy bien descansamos aquí pero todo el tiempo estamos en movimiento inhalan exhalan muy bien de nuevo sentadilla pasitos atrás sentadilla eso es pasito atrás adelante y sentadilla 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sentadilla muy bien lleven ahí el contedo sentadilla eso súper muy bien 4 3 2 1 y tiempo 05 3 1 3 2 3 1 3 2 4 2 1 4 2 1 3 3 1 4 2 1 gam lost 1 6 1 12 1 4 3 1 1 m Eso es. Vamos, postura. Muy bien. Vamos, sentadilla y trotecito atrás. Muy bien. Ahora cambio de movimiento. Copio bien el ejercicio. Y eso, vamos. Arriba rodilla, hacemos un círculo. Rodilla, círculo con los brazos y rodilla. Eso, sin impacto. Yo sé que pueden. Adiós a las excusas. Vamos a entrenarnos. Vamos a enfocar. Súper bien, vamos. Arriba rodilla, arriba rodilla. Con toda rodilla. Eso es. Rodilla, abdomen fuerte. Todo el tiempo estamos con ese abdomen súper fuerte. Eso. Arriba rodilla. Muy bien. Rodilla y última rodilla. Muy bien. Vamos aquí, movimiento. Marchita. Inhala, exhala. Posición. De nuevo. Eso. Arriba rodilla. Arriba rodilla. Eso. Muy bien. Arriba. Arriba. Vamos. Círculos grandes con los brazos. Y arriba rodilla. Vamos. Arriba. Eso es. Arriba. Con toda. Que sí se puede. Vamos por ese cuerpo 10. Si quieres un cuerpo 10 al entrenamiento intenso, dile yes. Vamos con toda. Eso es. Vamos. Muy bien. Y tiempo. Eso es. Marcha. Marcha. Aquí con toda la actitud. Actitud de ganadora. Siempre felices. Vamos. Y de nuevo acá. Eso. Rodilla. Vamos. Rodilla. Círculo. Rodilla. Círculo. Rodilla. Vamos. Vamos. Movimiento de bracitos. Todo el tiempo. Vamos a coordinar. Vamos. Eso es. Rodilla. Rodilla. Eso. Arriba. Vamos. Arriba. Uno, dos. Arriba. Uno, dos. Arriba. Muy bien. Vamos. Con toda. Yo sé que pueden. Vamos. Eso es. Arriba. 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 Súper bien. Vamos. Descansito. Y vamos aquí a cambio de ejercicio. ¿Están listas? Vamos. Eso es. Al frente. Al lado. Al frente. Vamos. Así como en estilo jumping. Y al frente. Eso es. Sin impacto. Mira. Movimiento. Eso es. No vamos a parar todo el tiempo ahí. Movimiento. Y vamos a decirle adiós a esa grasita. Eso es. Arriba. Al frente. Arriba. Al frente. Arriba. Al frente. Eso. Muy bien. Vamos. Súper bien. Eso. Eso. Recuerden que todo esto es un complemento con alimentación. Si ustedes hacen una excelente alimentación y entrenan así, los resultados se tienen que ver. Vamos. De nuevo aquí. Eso. Arriba. Al frente. Una piernita al lado. Eso. Vamos. Al lado. Al lado. Y bracitos arriba. Y al frente. Eso es. Vamos. Con todo. Al frente. Arriba. Al frente. Arriba. Vamos. Por eso. Por eso. Bracitos lindos. A trabajar esos sombritos bellos. Vamos. Abdomen súper fuerte. Siempre. Recuerden. Abdomen súper fuerte. Eso es. A un lado. A un lado. Muy bien. Y viene. Descansito. Súper. Seguimos aquí. El movimiento. Eso. Vamos. Con toda. De nuevo. Aquí. Eso. Al frente. Al lado. Al frente. Muy bien. Vamos. Bracitos. Arriba. Al frente. Y una piernita a un lado. Y al otro lado. A un lado. Y al otro lado. Muy bien. Vamos. Con toda. Eso. Súper. Sé que lo hacen súper bien. Vamos. Actitud de ganadora. Siempre. Si quieres un cuerpo 10. Al entrenamiento intenso. Dile yes. Y tiempo. Muy bien. Nos preparamos. Y a un lado. Y al frente. Eso. Vamos. Con toda. Muy bien. Vamos. Bracitos. Arriba. 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 Eso. Este es el jumping jazz sin salto. Vamos. Arriba. Bracitos. Todo el tiempo con esos bracitos arriba. Arriba. Si ustedes quieren fortalecer esos brazos. Vamos. Arriba. 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 Eso. Ya. Vamos a acabar. Muy bien. Eso. Súper. Bien. ¿Están listas? Vamos. Con toda. Eso es. Vamos con eso. Jumping. Pero sin salto. A un lado. Al otro lado. A un lado. Al otro lado. Y arriba. Bracitos. Arriba. 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 Que sí se puede. Vamos. Con toda. Muy bien. Arriba. 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 Vamos. Súper. Eso. Arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Sudando la gota gorda. Abdomen súper fuerte. Vamos. Listas. Bien. Un lado a un lado. Bracitos arriba. Bracitos arriba. Todo el tiempo. Vamos. Conscientes. Bracitos. 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 Eso. ¿Quieren hombros lindos? Ah. Bueno. Pues. Vamos aquí. A elevar esos bracitos. Piernitas acá. A un lado. Al otro lado. A un lado. Al otro lado. Súper. Bien. Vamos. Eso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Siguiente ejercicio. Hacemos un burpee básico. Y palmita arriba. ¿Listo? Vamos a hacerlo sin salto. Abajo. Eso es. Regreso acá. Y arriba. Palmitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y arriba. Vamos. Palmita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Eso. Muy bien. Palmitas. Eso. Vamos. Arriba. Palmitas. Muy bien. De nuevo abajo. Eso es. Abdomen súper fuerte. Arriba. Súper clave. Abdomen súper fuerte. Vamos. Vamos. Arriba. Palmitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y arriba. Vamos. Palmitas en el piso. Eso es. Y arriba. Eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Arriba. Eso. Descansito. De nuevo. Vamos con estos burpees. Burpees básicos. Eso. Vamos. Arriba. Palmitas. Abajo. Y arriba. Vamos. Eso es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y arriba. Eso. Vamos. Muy bien. Abdomen súper fuerte. Vamos. Que sí pueden. Eso es. Vamos aquí. Y arriba. Muy bien. Ahora vamos aquí. Cruzamos. Piernita contraria. Y sentadilla. ¿Están listas? Vamos. Vamos. Al frente. Al frente. Al frente. Sentadilla. Piernita. Al frente. Al frente. Y sentadilla. Vamos. Levamos esa piernita. Bien. Eso. Sentadilla. Vamos. Arriba. Sentadilla. Piernita. Piernita. Sentadilla. Eso. Tocando con la mano contraria. Eso. Sentadilla. Eso. Cruzo. Cruzo. Sentadilla. Vamos. Muy bien. Sentadilla. Muy bien. Sentadilla. Súper. Eso. Descansito. Diez segundos. Recuperamos. Y nos vamos. Al frente. Al frente. Sentadilla. Buena postura. Eso es. Sentadilla. Al frente. Al frente. Sentadilla. Vamos. Arriba esa piernita. Vamos. Eso. Sin miedo al éxito. Arriba. Arriba. Sentadilla. Piernita arriba. Vamos. Eleva. Eso. Sentadilla. Vamos. Con todo. Arriba. Arriba. Sentadilla. Arriba. Arriba. Sentadilla. Eso. Súper bien. Vamos. Sentadilla. Muy bien. Seguimos aquí. Marchamos. Eso. Inhala. Anexala. Muy bien. De nuevo. Arriba. Arriba. Sentadilla. Arriba. Arriba. Sentadilla. Vamos. Trabajo de abdomen. Arriba. Sentadilla. Vamos. Abdomen aquí. Abdomen y piernitas. Abdomen. Abdomen y piernita. Muy bien. Vamos. Con toda. Eso es. Eleven bien esa piernita. Vamos. Eso. Abajo. Abajo. Sentadilla. Arriba esas piernitas. Y sentadilla. Vamos. Muy bien. Cambio de ejercicio aquí. Mira. A un lado y abajo. A un lado y abajo. Vamos. Eso es. Abajo. Vamos. Abajo. Eso. Bracitos extendidos. Y abajo. Eso. Muy bien. Vamos. A coordinar. Eso es. Tocando la piernita contraria. Eso. Abajo. Muy bien. Con toda. Siempre con una sonrisa. Súper bien. Vamos. Pata a poco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Súper bien. Aquí marchita y sudamos la gota gorda. Pracitos arriba. Y vamos. Abajo. Sentadilla. Es una mini sentadilla. Vamos. Abajo. Eso es. Abajo. Manita y piernita. Vamos. Abajo. Eso es. Tocando mano con pierna contraria. Eso. Abajo. Tocando. Tocando. Abajo. Sin miedo. Eso es. Bracitos arriba. Y abajo. Abajo. Vamos. Abajo. Eso es. Súper bien. Vamos. Última aquí. Muy bien. Nos preparamos. Y abajo. Eso es. Bracitos arriba. Y abajo. Bracitos arriba. Y tocamos la punta del pie. Vamos. Tocamos punta del pie. Eso es. Abajo. Arriba. Abajo. Bracitos arriba. Todo el tiempo. Eso. Bracitos. En movimiento. Vamos. Abajo. Eso es. Yo sé que pueden. Y lo vamos a lograr. Vamos. Con toda. Eso es. Arriba. Abajo. Y arriba. Súper bien. Así ha sido toda la rutina. Espero que les haya gustado. Dale like. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan estos videos. Toquense en el abdomen. Adiós a esa grasita. Aquí les dejo el link para que ustedes hagan el estiramiento. Les mando un beso. Un abrazo. Mil bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!